La historia de Guanajuato, él es Genaro ¡Astro! Gracias, gracias Pedro Ahora sí vencer, ya está terminado Ahora sí se va, cada quien por su lado Pero el orgullo no espera Todo lo venido en las noches que se deben hacer Cuando hicimos derroche de amor Ahora sí vencer, de verdad te digo Gracias por el tiempo que sube contigo Tiempo loco, dichoso y desnudir No llevo recelo, rencor y venganza Para pinches celos, para desconfianza Y contar con los falleros Ni me olvidarás, ya verás Ni te olvidaré, yo lo sé Y aunque sufra mucho y aunque no te olvides No regresaré Ni me olvidarás, ni te olvidaré Y aunque sufra mucho y aunque no te olvides No regresaré Wey, yey, yey Ja, ja, ja permitsame, ya está terminado Hora sí vencer, de verdad te digo Gracias por el tiempo que estuve contigo Tiempo loco, dichoso, peligroso No tengo una sed, rencor, ni venganza Para tontos eros, para desconfianza No hay lugar de estar lleno y feliz Ni me olvidarás, ya verás Ni te olvidaré, yo lo sé Que aunque sufra mucho y aunque no te olvides No regresaré, ni me olvidarás Ni te olvidaré Y aunque sufra mucho y aunque no te olvides No regresaré Gracias Así es, rápidamente nos vamos con felicidad Gracias Doña Felicidad, pasaré, que usted sigue Después tenemos